Muchas gracias queridos amigos, ayer domingo el gran actor Pepe Sancho nos dejó, se marchó. Nosotros queremos hacer un pequeño recuerdo, hacer un pequeño homenaje con esta entrevista que le hizo Thais Villasara hace exactamente un año. Me he venido a desayunar con Pepe Sancho, que ganas tenía yo ya de conocerte Pepe, porque no nos hemos cruzado nunca. No, ni cruzado, ni hemos coincidido uno al lado del otro, a ningún sitio. Cuando me has visto, te ha impactado un poco. La verdad que me preguntaba, ¿esta chiquita de dónde sale? ¿De dónde sale? Pero no de dónde sale profesionalmente. ¿De qué lugar era? Si ahora ya me he enterado que eres aragonesa, medio catalana. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Del ponente, sí, está muy bien, la gente de ahí es gente que empuja. Toro en la sexta estás protagonizando una serie que se llama Crematorio, interpretando a Rubén Bertumeo aquí en Crematorio. ¿Tú has llegado a entender la corrupción? Lamentablemente estamos rodeados de corrupción. La corrupción no la puedo entender, pero la corrupción siempre, te digo, es cargo público, es el que se corrompe. El otro no, el que se corrompe, el otro pues es un sinvergüenza, un gánster, un atracador. El corrupto es el que coge el dinero de tus impuestos y de los míos, y con él se compra un barco, un terreno, ese es el corrupto. Hoy hemos decidido repasar contigo las revistas de cine, que es un tema que a ti te va, evidentemente. Vamos a empezar por Cinemanía. Cinemanía tiene una sección que se llama Popcorn. Tú sabes que hay mucha gente en el cine que le da por comer palomitas, y hay mucha gente que se pone muy nerviosa de escuchar cómo la gente come palomitas. ¿A ti qué es lo que más te jode de las cosas que hace la gente en el cine? A mí eso me molesta poco, porque coman palomitas en el cine. Me molesta más que entren empezado. Ah, eso te pone a ti... Sí, eso me molesta, además cruzan por delante. Claro, que buscan la butaca, ¿eh? Claro, sí, o que se cuenten la película. Que hablen. Claro, porque a veces va alguien que a lo mejor está un poco teniente y entonces dice, ¿qué ha dicho, qué ha dicho? ¿Qué es lo más raro que has visto tú hacer en un cine? Pues vender productos de limpieza, por ejemplo. ¿Perdona? No me... ¿Vender productos de limpieza? Tú eres que eres extremadamente joven, pero cuando yo... Pues debe ser, pero no me ha pasado nunca. Pues sí, sí, yo lo... ¿Teletienda en el cine? No, entonces no se llamaba teletienda, se llamaba la droguería. Sobre todo había una cosa que se llamaba flit, que era un desinfectante cualquiera, que se ponía en un flitero con una especie de bombita, y entonces... E incluso las butacas, por si acaso, se les pegaban un chinche o un piojo o alguna cosa de eso. Que digo yo, que estudiaría el cine, era como una práctica de alto riesgo, ¿no? Era de alto riesgo... Que es el piojo, que es el chinche, que es el... No, no, y además, yo, bueno, no es que presuma de mayor, pero en la época que yo te hablo, el nodo, el nodo era obligatorio verlo. Vamos, yo sé, Manís, yo sé, la de Valencia, zona republicana hasta el final de la guerra. La Guardia Civil, si las personas adultas se levantaban y se salían cuando el nodo, les fichaban. Lo ponían al principio y la gente entraba cuando acababa el nodo. Luego lo ponían al final y la gente se iba antes. Y decidieron cortar la película y poner el nodo. Sí, con lo cual estaba siendo... Para que la gente lo viera así o sí. Todo lo ante el peligro y Gary Cooper sacaba el revólver y en ese momento, pum, metían el nodo y salía Franco. Y aparecía Franco. Inaugurando un pantano. Para saltársele unas lágrimas. De la pena, claro. Vamos con unas acciones de fotogramas. ¿Tienes esa chica de pantano mona? Esta es Charlize Theron. Bueno, el otro día he visto una foto de Charlize Theron. Bueno, mis... Con 14 años en el instituto, con las gafas y eso. Y era una niña mona. Y era así de mona, supongo. No, así no, así no. Así, así no. Porque, de nuevo, tenía menos perfiles que tiene ahora. Pero era una niña muy mona. Bueno, ya, ya. Bueno, sigue. Esto no me lo has dicho a mí cuando he llegado. Pero es que tú no eres sudafricana como ella. Tú eres de Fraga. Yo soy de secano. ¿Qué quieres? Yo soy de secano, hijo mío. Lo de secano, tenemos lo que tenemos, no tenemos más. A ver, dime. Aquí en fotogramas hay una sección que se llama Zona Caliente. Que no la voy a enseñar porque no la podemos enseñar. La voy a enseñar así. ¿Cuál es la escena que a ti te ha dado más pudor hacer en el cine? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Nunca? No, ninguna. No, no. Porque me han ayudado las... cuando... No, no las compañeras. Porque las que he tenido con desnudos y cama, ha sido con compañeras. Siempre es mejor que la pareja que te toca tenga un aspecto agradable. Si no lo tiene, oye, pues ¿qué le vamos a hacer? Es el trabajo. Cuando uno besa en el cine, ¿cómo hace? Pues besa, besa. Claro, si no vas a besar de mentira. ¿Sabes cómo besaban antes? Ven aquí. Mira. ¿Ves? Ahí, mira. Y parece que... No he notado nada, Pepe. ¿Eh? No he notado nada. Así besaba. Una vez que me besa un actor, me cago en la leche y no lo to nada. Pero ahora que me ponen la cámara aquí, entonces hay que besarse. O sea, se hacía en la mejilla. Sí, aquí, aquí. Justo en la comisura. Ahí, ahí, entonces apretaba así, besaba Gary Cooper y Tyron Power. Uno mete la lengua, saca la lengua, depende de si le cae mejor ese actor, esa actriz. No, no, depende del director. Aquí la mete y la saca, depende del director. O sea, el director decide si se mete lengua o no se mete lengua. El director dice, esta es una escena erótica hasta aquí. Y hasta aquí. Pero si a uno se le van a mano que de repente está con una actriz que le gusta o que... y dices, esto no me va a volver a pasar en la vida, y se lanza, y allá que va la lengua. Digo yo, Pepe, ¿o no? No, porque si la cámara... ¿Tan profesionales sois? No, no se trata de profesionales. Yo recuerdo que he trabajado con María Rosaria Omacho, una actriz italiana muy guapa, y hacía mucho frío. Y entonces cada corte, pues, nos ponían una bata para salir. Y finalmente ella me dijo, vamos a seguir aquí en la cama porque hace mucho frío. Y ahí como hacía frío, pues bueno, calorcito y eso, pues oye, pues mira, se estaba estupendamente. Y el director, Vicente Escrivá, por supuesto, el padre, dijo, oye, ¿qué estáis haciendo ahí? Pues aquí estamos calentitos, ¿qué queréis que hagamos con el frío que hace? Y a raíz de eso, pues sí, salimos un par de días y nos fuimos a tomar una copa, y luego a echar una siesta y eso, pero eso ya me hace en el rodaje. Y luego a echar la siesta. Lo has dicho muy fino. Ay, hombre, claro, es que si era por la tarde es la siesta. Quería darte las gracias por haber venido a pasar este ratico conmigo. Y hablar conmigo, que tenía yo ganas de conocerte. Muy bien, lo de ratico, ahí te ha salido Aragón. Me ha salido lo que llevo dentro. Pues muchas gracias. ¿Has estado a gusto, Pepe? Sí. ¿Vas a volver el día que te volvamos a llamar? Hombre, si es mañana, no, pero de luego sí. Sí, me gusta que puntualices, hombre. No, sí, claro, como... Espero que estéis aquí, que estéis, que estéis todos. Y si no nos vemos en la Gran Vía, hombre, nos tomamos algo. En la Gran Vía es difícil, está lleno de turistas y de extranjeros. Claro, nos encontraremos. Y de chinos vendiendo bocadillo por la noche. Entonces, vale.